Al Campeonato Suramericano de Atletismo Sub-20 llegarán 82 deportistas por Colombia, país que como sede buscarán la victoria. En el grupo se destacan cuatro mujeres, las velocistas Melanie Bolaños, Marlette Ospino, María Alejandra Murillo y Laura Martínez, integrantes del relevo 4%. Estas deportistas saben lo que es subir al podio, no en vano obtuvieron la medalla de bronce en el Mundial Sub-20 de Cali, que se disputó en 2022 y que dejó un nuevo récord nacional de 44 segundos y 59 centésimas. Con mis compañeras lloramos porque era un sueño muy anhelado, trabajamos arduamente para lograr ese podio porque lo veíamos lejos pero no imposible. Melanie Bolaños es una de ellas, tiene 18 años y acumula más de 35 medallas en su palmarés. La atlanticense, Marlette Ospino tiene 17 años y surgió en el atletismo tras vencer en los 100 metros planos de los Juegos Intercolegiales. María Alejandra Murillo es de apartado Antioquia y a sus 17 años es la campeona nacional en 100 metros vallas. Mientras que Laura Martínez inició en el atletismo siguiendo los pasos de Katherine Ibargüen y es experta además en los 100 metros. Venimos ahora en este suramericano con muchísimas más expectativas, más anhelos y más sueños de dejar en alto a nuestro Colombia. En total serán 38 mujeres y 44 hombres en la competencia que se realizará en la pista del Estadio El Salitre de Bogotá y que ustedes podrán seguir por Señal Colombia Deportes.